Y este lunes fue inaugurado en el Cementerio General el Memorial por la Diversidad de Abniel Samudio. A la actividad asistieron autoridades del gobierno, parlamentarios, familiares del fallecido joven, además de integrantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Movilache. Queremos conocer más sobre este tema, cómo ha ido avanzando con el correo de las horas. Si se lo preguntamos a Valesca Quinteros, ¿cómo estás Valesca? 9.31. ¿Qué cuentas? Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Este memorial recuerda a todas las personas que han sido víctimas de ataque y de discriminación de distinto tipo. Lleva el nombre de Daniel Samudio porque recordemos que este caso fue bastante emblemático. Gracias también a este caso pudo promulgarse una ley antidiscriminación que lleva justamente este mismo nombre. Queremos conversar sobre este memorial y también hacer más bien un análisis de lo que ha sido todo este año con esta ley antidiscriminación con Oscar Rementería, el esbocero del móvil, que en ayer estuvo presente también en esta ceremonia, porque queremos preguntarte cuál es el diagnóstico que ustedes realizan luego de que se haya promulgado esta ley, ha ayudado a fortalecer el respeto hacia la diversidad en todo ámbito. Oscar, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y darle saludos también a Germán y a Pablo en el estudio. Bueno, yo creo que el análisis que podemos hacer tiene que ser disgregado desde diferentes puntos de vista. Por un lado hay que considerar que la ley antidiscriminación ha sido un paso muy importante en nuestro país para comenzar a sancionar cualquier acto que sea considerado discriminatorio, no solamente hacia los homosexuales o la diversidad sexual, sino también ante cualquier minoría que antes era brutalmente discriminada y no había ningún tipo de sanción al respecto. Ahora, ¿la ley necesita mejoras? Sí, y eso también es parte del análisis. No otorga ningún tipo de indemnización a la persona que finalmente fue comprobada la discriminación, tampoco genera una institucionalidad que vele por la no discriminación, tanto en el ámbito privado como público. Y yo creo que hay que mejorar el ámbito de acción de esta ley antidiscriminación, que es algo que vamos a ver en los próximos días. Por otro lado, también tenemos que ver directamente lo que son los casos de discriminación. Mucha gente no sabe, pero Daniel Zamudio fue la víctima número 22 de muerte producto de homofobia. Y hoy en día ya llevamos dos personas nuevamente que han sido asesinadas también por este mismo origen. Así que la no discriminación en nuestro país es un cambio cultural, cuesta mucho, y para eso necesitamos un trabajo bastante profundo por parte del Estado en ese sentido. Oscar, es decir que a juicio tuyo no basta con endurecer las penas quizás en casos de agresión o asesinato, sino más bien acá tiene que haber un cambio de mentalidad impulsado por la institucionalidad también, entendiendo que la discriminación no es tan solo ofender o agredir a alguien por su homosexualidad, por solo dar un ejemplo. Sí, claro, yo creo que son cosas complementarias. La ley antidiscriminación fue un paso importante, esencial, pero necesitamos más. Y eso pasa por un cambio cultural. ¿Cómo logramos un cambio cultural? A través de políticas públicas. Y estas políticas públicas tienen que ser emanadas del Estado. Cuando yo me refiero a políticas públicas, expreso lo que son las necesidades de recursos para hacer campañas contra la discriminación, campañas también de capacitación, tanto en la administración pública, incluyo a las Fuerzas Armadas en este sentido, como también en la empresa privada, que eso es un ámbito mucho más voluntario, entonces es más difícil llegar. Y todo esto nos va a permitir generar una gran política, un gran programa que busque erradicar la discriminación arbitraria en nuestro país. Hemos tenido avances, sí, con la ley antidiscriminación, logramos llegar a las Fuerzas Armadas para que saquen instructivos no discriminatorios al interior de sus instituciones, como también hemos logrado de manera voluntaria conseguir a través de importantes empresas, como por ejemplo Sodexo, hacer campañas antidiscriminación de valoración de la diversidad al interior de sus empresas. Pero aún nos falta mucho, mucho por avanzar. Sabemos que el móvil recepciona denuncias de discriminación. Sin dar nombres, por supuesto, Oscar, queremos saber cuál es la discriminación más frecuente que se da, por ejemplo, en los trabajos. Bueno, principalmente, nosotros tenemos todas las semanas denuncias por discriminación de distintos ámbitos, laborales incluidas, las que son mucho más frecuentes principalmente relacionadas con el bullying de directivos superiores de la empresa, supervisores, jefes o gerentes contra sus empleados, motivados principalmente por la orientación sexual de ellos. Eso es lo que es más recurrente, sin embargo, podemos observar diferentes tipos de casos más específicos, también relacionados con el ámbito laboral y que manifiestan una clara discriminación a determinadas personas o empleados en base a su orientación sexual. Y es algo que estamos trabajando no solamente con las empresas que se ven involucradas, sino también a través de mejorar la legislación laboral, porque actualmente se permite lo que es la tutela laboral en estos casos de discriminación que la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo y el mismo Ministerio tienen que tener un rol mucho más activo en este sentido. Yo tuve la oportunidad de reunirme de manera bastante informal con el Ministro del Trabajo quien presentó total disposición a poder discutir estos temas. Y eso es bastante importante, es poder sentir esta manifestación de voluntad, proactividad por parte de autoridades públicas en querer avanzar en esta materia. Yo insisto, nos falta mucho todavía, pero estamos trabajando arduamente para poder tener un país mucho más inclusivo y que rechace de manera atajante la discriminación de cualquier tipo en nuestro país. En ese sentido, ¿cuál es el llamado que ustedes le hacen a la futura Presidenta para poder mejorar esta ley, para poder agregar algunos aspectos quizás? Bueno, la Presidenta electa planteó en su programa de gobierno una batería de mejoras, no solamente a la ley de discriminación, sino también a mucha normativa legal tendiente a mejorar la igualdad de derechos en nuestro país. Y el llamado principal que podemos hacer, no solamente a ella, sino también a su bloque de gobierno, a sus parlamentarios de la nueva mayoría y a aquellos que van a asumir cargo como autoridades públicas, es que efectivamente cumplan su palabra, que trabajemos juntos, nosotros tenemos total disposición para poder impulsar desde nuestra vereda como organización de la sociedad civil todos los cambios que sean necesarios y todas las mejoras también, que es muy importante, que sean necesarias en la normativa que ellos quieran plantear o en las políticas públicas que son necesarias a emanar desde las instituciones del Estado. Tenemos total disposición, tenemos toda la experiencia necesaria para poder hacer un aporte positivo en esta materia y simplemente esperar que cada uno, desde su ámbito, desde su lugar y desde su cargo, tenga la disposición y la voluntad principalmente para poder trabajar en conjunto en estas materias. Bien, Oscar, agradecemos este contacto. Este memorial por la diversidad ha sido calificado como un símbolo de la no discriminación, se encuentra este memorial que recuerda a uno de los casos más emblemáticos, la muerte de Daniel Samudio ahí en el Parque San Borja. Este memorial se encuentra ubicado, digo, en el cementerio general. Luego del asesinato de Daniel Samudio por un grupo de neonazis, han muerto dos personas más por discriminación, por ser homosexuales. Así es que es un tema que aún queda mucho que discutir y sobre todo por los llamados que se le realiza a la futura administración para que se pueda mejorar en este aspecto la legislación vigente. Germán. Bien, Valesca, que tengas una gran jornada. Nos vemos. Chao, nos vemos.